Hay un sitio en el mundo donde vivo, pequeño y singular, un sitio mío, un pedazo de tierra con gente como yo, de diminuto, sangrante corazón cautivo, un pedazo de tierra, pocos hombres y un alfanje de acero como río. Yo estoy en él, soy parte de esta parte minúscula del mundo. Tengo amigos que desangran el tiempo con lentitud, sin prisa. Desde antiguo, la vida es muy sencilla, solo basta ser fiel al cumplimiento de los ritos, matar a la verdad cada mañana y dejarla morir cada domingo. Quien conoce la clave, dulcemente puede vivir en este sitio. Las palabras, las palabras mantienen la tensura, con su forma redonda y sin franquicias. Solo aquellas que encierran por ser verbo, dan un sabor distinto en cada lado. La gramática es tensa, diferente de toda similar.